Tomamos la decisión de acompañar la marcha de mañana porque creemos que la educación pública de calidad y gratuita es un horizonte al cual todos los ciudadanos argentinos de alguna manera u otra tomamos contacto. Nosotros los que tenemos una carrera de grado de enfermeros somos egresados de una universidad pública gratuita. Nosotros utilizamos los servicios de una universidad pública y gratuita durante todo el tiempo que nos demandó la carrera y la verdad que no cabe otro camino que acompañar esta marcha que no es ni más ni menos que una marcha por la educación, es una marcha por la gratuidad de la educación, es una marcha también por la calidad de la educación. Nosotros tenemos enfermeros egresados de la universidad pública que en este momento están trabajando en Europa, en Italia. Entonces fíjate hasta qué punto los europeos buscan el enfermero por su alta formación específica en esta materia universitaria. ¿Cómo no acompañar entonces esta marcha? Te comento una situación que se dio últimamente. Hubo colegas que en virtud de no poder acceder a la carrera de licenciatura de enfermería de Casa Santa Fe en Lovenele porque no la tiene, la tiene en Galvez, optaron por ir a una universidad privada. Cuando se desregulariza la educación, se duplicó el costo, es más, no la pudieron hacer. Entonces nosotros como enfermeros, ¿qué tenemos que bregar? Tenemos que bregar porque la carrera de licenciatura de enfermería esté en la UNL, porque la carrera de licenciatura de enfermería también se traslada en nuestro interior profundo, pero que sea pública, porque si no, con nuestro sueldo no podemos acceder a una formación de grado. Es imposible acceder a una formación de grado en una universidad privada con un costo de 100.000, 150.000 pesos. Es una cosa muy desproporcionada en relación a los sueldos que nosotros tenemos.